a establecer un lineamiento general, porque hay muy diversas estrategias, desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal, bueno, una muy importante es contratar personal de la zona, que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona que se está censando y que además sea conocida de esa gente y que además sea conocida de quienes pudieran estar incurriendo en cuestiones de delincuencia. Y con eso, pues la verdad, la entrada a todos los lugares es muy sencilla. Sí tuvimos algunos tropiezos, algunos eventos, el primer día tuvimos una persona, pues digamos como secuestrada y duró varios días así, pero después de eso ya no tuvimos más.